Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un nuevo episodio de FTV Skies Uy como están trabajando todas las máquinas, eh Todas, todas las máquinas están trabajando a la par Bien, hoy continuaremos con la última fase de la parte del final de este modpad Vaya, la última fase de la parte del final Bueno, creo que así se entendió, así que vamos a darle Bien chicos, en la última parte nos quedamos con el tema del Dragon Breath Del Generalized End of Prediction y del End of Fever Vamos a empezar primero con el Dragon Breath Eso se lo podemos comprar al compadre que está por acá Que yo ni me acordaba que lo tenía aquí, pero aquí está Bueno, aquí tenemos bloqueado el Dragon Breath Como pueden darse cuenta, vale Yo según este compa, se debería de actualizar No sé, porque ya no lo hace Vale, se supone que tiene que hacer restock y no lo hace Bueno, como no lo hizo, pues que nos va a tocar hacer Es ir a buscar al dragón Pero, para buscar al dragón, necesitamos volver a invocarlo Como pueden ver del lado izquierdo Yo ya traigo mi aparatito, este, ¿cómo se llama? El Deep Learner del Hostile Neural Networks Vale, para poder ir a matar al dragón Y poder subir de tierra la tarjeta Que nos ayuda a generar algo que se llama Dragon Prediction Vale, que eso nos van a servir más adelante también Creo yo Bien Entonces, como ocupamos eso Vamos a hacer algo aquí interesante, vale Vamos a ocupar algo que se llama LUT Fabricator Ok Y para el LUT Fabricator vamos a ocupar energía Y vamos a ocupar algo que se llama Ender Prediction Que Ender Prediction es una de las cosas Que no pide la cuesta también Así que vamos a ir primero por acá Para mandarle las que nos hacen falta aquí Que serían mil Vamos a buscar por aquí Aquí está, Generizer Le damos aquí Vamos a decirle al exporter Oye, manda el Ender Prediction ¿Dónde estará el Ender Prediction? Prediction A ver, Prediction, Prediction Aquí está Prediction Le damos aquí Empieza a mandarlo Va a llegar a los mil Perfecto Lo quitamos de aquí Listo Ahí tenemos ya completado eso Vale Bien Ahora, el Dragon Breath Vamos a hacer lo siguiente Yo creo que pudiera ponerlo por aquí Pero me voy a la parte de acá de abajo En donde cometí el error Este error de aquí Ahorita vamos a volver a utilizar esta máquina Así que lo voy a dejar pendiente ¿Vale? O sea, vamos a colocar por aquí en la parte de abajo Yo creo que podría hacerlo Esta cosa no ocupa energía Sí, ¿verdad? Estoy utilizando este de acá supongo Bien Vamos a colocar este Yo creo que por aquí ¿Vale? Este se llama Loot Fabricator A ese le vamos a mandar energía Vamos a buscar por aquí un GPS De hecho Voy a sacar uno de ese también Vamos a buscar aquí GPS ¿Vale? Vamos a buscar también Un importer Un exporter Vamos a fabricar el billet exporter Para tener ahí de sobra Esperamos tantito Que ese se tarda un poquitín Ya que tiene que ser varios trapteos Ahí tenemos un exporter Y nos haría falta un detector ¿Vale? Porque no me quiero pasar con el crafteo Muy bien Ahí tenemos esto Vamos a darle a este Con el importer De la... Bueno, sí puede ser por la parte de arriba Y le vamos a colocar ¡Upa! El exporter En la parte de enfrente ¿Vale? Bien Al exporter le vamos a colocar el crafting crate ¿Bien? Ahora Eh... Uy, uy Espérame Eh... Crafting crate En cristal Yo creo que sí Sí, así Mmm... Aquí la pregunta va a ser Si se pueden conectar A través de esto Así Eh... Aquí arriba El problema va a ser Que va a chocar Con ese de ahí Entonces no podría ponérselo así Mmm... Dirán ustedes ¿Qué estarás tramando, Navarro? Bueno Yo lo que quiero es que esto reciba señal de redstone Parece que lo voy a tener que poner por acá O en la parte de abajo Es que me gustaría poner las máquinas por aquí Mmm... Me quita muy pequeño aquí, ¿no? Está muy, pero muy pequeño Eh... Bueno, lo puedo poner aquí abajo sin ningún problema Igual lo detecta Ahora Al detector este le vamos a poner los end crystal Para que mande señal cuando haya, no sé 12 supongamos Ahí están 12 Mayor a 11 Mejor Cuando sea mayor a 11 Que ya deje Que deje de mandar señal ¿Dónde está? Items Vale Perdón, que mande señal Y a este le vamos a decir que funcione Cuando no tenga señal de redstone ¿Vale? Bien Ahora ya con la crafting upgrade ahí Vamos a hacer un crafteo En el sistema Vamos a ver Vamos a ver Ocupamos aquí el cable Uop Ahí está Ponemos por aquí el cable Para que se conecte con el sistema Perfecto A este le va a faltar energía Le vamos a dar con el GPS Chip y derecho Se lo agregamos por aquí Y empieza a recibir energía ¿Vale? Listo Ahora bien A este que le vamos a... Aperte No ocupo el crafte como grey Mentira mía Y acá arriba si le puse Ah, aquí le puse Crafty to grey Para que mandara el prediction matrix Cierto Aquí no Aquí solamente le vamos a hacer un exporter Que le vamos a exportar El generalized ender prediction Pero... Mmm... A ver Si le vamos a exportar El generalized ender prediction Lo ponemos ahí Esto empieza a exportar Según yo O tal vez no Ojo Que no lo recibe Por la parte de enfrente Ah, espérate Que no es el generalized ender prediction Estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal Aquí no lleva esa cosa Es... Esto y acá Me equivoqué Es este El enderman prediction Esto se llama Generalized ender Es enderman prediction Esto que parece como una perlita Eso es Vamos a ponerlo por aquí Para que lo exporte Ahí está exportando Obviamente va a exportar a 64 Y aquí tenemos dos opciones Esto nos puede generar Cada bolita de esta Nos puede generar Ya sea 16 ender perk O un end crystal ¿Vale? Entonces le vamos a dar click Al end crystal Y esto va a empezar a producir ¿Bien? Va a llegar aquí Y el importer Lo va a mandar al sistema Entonces Cuando en el sistema Tengamos Mate 11 Esto se va a encender Y esto va a dejar de mandar ¿Vale? Ya nos sube aquí Solamente está utilizando Las que tiene ahí dentro ¿Vale? Entonces cuando ya no haya Cuando haya 11 En el sistema O menos Va a volver a mandar La sender prediction Esto ¿Por qué lo hago? Porque los End crystal Nos sirven para volver Invocar al dragón Que es lo que necesitamos Actualmente Invocar al dragón Y llevarnos unas botellas Obviamente Vamos a tener que llevar Bodo Bodo Ahí va Vamos a llevar 64 de botellas Igual las podemos sacar Desde el otro lado Sin ningún problema Vamos a utilizar Nuestro ender book Primero vamos a buscar Ahí está el end Shift Clic derecho Nos teletraportamos al end En cuestión de 1 Ahí estamos Y bien Entonces Ahora toca Invocar al dragón Vamos al sistema Buscamos los end crystal Ojo que tengo 32 ya 4 4 16 Bien Vamos a poner 1 2 3 Y 4 200 Esperamos a que el señor dragón llegue Hola Que ruido Hay que esperar a que el señor dragón Siento llegue Este es un poquito lento Me pregunto si hay alguna manera De automatizar esto Igual no necesito matar tantos dragones Creo que necesito 4 Para subir al siguiente nivel Básicamente el dragón no me hace daño Vale Necesitamos un poquito más Creo que tenía 40 y algo Ya me alcanza para la quest O lo Se fue muy lejos Échamelo aquí Néstor B Eso ahí Ahí está Yo creo que con eso me alcanza Bueno señor dragón Ha llegado la hora Ojo Empujo al dragón O el dragón de reversa Acuérdate que si Los cristales Se han puesto Si se cura Pero Está volando Y cuando está volando Me avienta Ojo Venga Venga Se va el dragón Listo Experiencia Algo de experiencia Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Listo Esto ya ha quedado Esto ya ha quedado Para el sistema Esto lo deja en el sistema también Dragon Scale Solamente una Esto para que es Las elitros Luego condera Dragon The first La guardamos ahí Debió haber dropeado más Pero como lo maté en el aire Pues No sé si las habrá soltado por ahí No No saben Ah Es cierto que aquí tengo Estas también Los Obsidian Nest Ahora son para las Las abejitas Estas del dragón Repopulation Call Down Vale Eso como no está cargado Tarda su tiempo A ver un momento Te he hecho un Clay Manager Si Ni siquiera está Claymeado Ahí está Esto está adentro ¿No? Si Don Navarro Partidise Vale Y esto por acá Para ver los mapas Claymex Ahí está Claymex Lo puedo cargar Perfecto Lo voy a dejar cargado Para ver si llegan las abejitas ahí Que son del dragón Y Mientras nosotros Nos regresamos a casa Obviamente ¿Con qué? Con el comando Barra Adiós señores Listo Ya tenemos El caliento del dragón Vamos a buscar por acá Dragon Ahí está Metemos esto Sacamos un stack Metemos el Miniature Heart Esto y esto Y esto Y esto Ahí estamos Vamos a la quest Le decimos Toma tu aliento del dragón Y listo Ahora solamente nos faltan Las End Fever Las End Fever Se hacen No muy complicadamente Simple y sencillamente Porque necesitamos La Maze Bloom Y la Maze Bloom La podemos conseguir Con una Maze Bloom Seed La Maze Bloom Seed La vamos a conseguir En los pedestales Del Arno Bow Bueno En la enchantina para Vale En la enchantina para Tenemos que colocar Una semilla Y en los pedestales Si no me equivoco Dice Obtained by placing Bueno Esa es otra cosa Creo que tengo que usar Pedestales Si no me equivoco Del Arno Bow Así que Vamos aquí Arroba Arno Bow Yo ya tengo Metido lo que es El crafteo Para automatizarlo Vamos a buscar Ver solamente Este el enchantina Para tus Y vamos a ocupar Donde está Creo que Hay unos que son Como pedestales Si mal no recuerdo Necesitamos un Arcane Core Esto lo he utilizado Como dos veces Nada más Así que Ustedes me disculparán Vamos a buscar Este Necesitamos Soulstone Esto como lo hacemos Vale Ahí está Hacemos Esto Arcane Core Se supone que El Arcane Core Va debajo A ver Allí Y arriba Bueno La semilla ahí No recibe Found Pedestal Moodle Within Three blocks ¿Ves que se ocupa Pedestales? Yo lo sabía Necesitamos Cuatro pedestales A ver Pedestal Aquí está Mira Yo no lo pedí Vale Necesitamos Más Soulstone Vamos a hacer Dieciséis Una Dos Tres Y cuatro Perfecto Justo Entonces vamos a poner Creo que esto no importa El orden Lo voy a colocar Por aquí Así alrededor Vamos a poner La semilla ahí Dice No recibe Found Ok Primero hay que poner En los pedestales Los Arcane Stone Creo que se llaman No Arcane Soulstone Vale Colocamos la semilla Aquí Y eso empieza A craftear Ojo eh Como me fascinan Estos mods Que tienen Este tipo de animaciones Se ven Super cool Pumba Y ahí tenemos La Mesh Blooming Seed Ahora que vamos a hacer Con esto Bueno Especialmente Vamos a buscar Por aquí Un Pintogenic Insolator Vale No sé si esto tiene mejoras Creo que no No tiene mejoras Vamos a buscar por aquí Arroba Thermal Y buscamos Uno de estos Vamos a mandar a hacer Un Resonant Integral Component Y le vamos a pedir También que nos haga De los mejores De speed Que son estos Vamos a hacer Tres Para que esto vaya Más rápido Vale Ahí están Los tres Flux Link Amplifier Link Amplifier Vale Estos son para Incrementar el speed Aunque incrementa El consumo de energía Y esto es para Mejorarlo por cuatro Vale Ok Ya que tenemos Eso ahí Vamos a hacernos Una pequeña Este Drawer Arroba Funcional No sé si una Drawer O mandarlo Directamente Al sistema No Mejor una Drawer Vamos a tomar De Estas Drawers Y le vamos a poner Por aquí Edit Y le vamos a poner De esta Que se llama Delightful Perfecto Para que aquí Como tierrita Ahí Bien Que más necesitamos Aquí Mmm Creo que nada mal Aunque creo que Este debía haberle Hecho de dos ¿No? Porque su resultado Maze Blue Seed Y Maze Blue Esta Bueno Esta la voy a tener Que mandar Hacia otro lado Y esta Hacia arriba Ok Entonces vamos a hacer Dos de esta Pero La siguiente La vamos a hacer De pura tierra Para el decorado Vale Ahí está Bien Entonces Vamos a ir Por este lado Que sería Aquí No Aquí Sí aquí Disculpen el río Ustedes Vamos a colocarle Esto de esta parte Por acá Ahí tenemos La sink Creo que no traigo Tubería O pipes De agua Vamos a ver Arroba Pipe Aquí tenemos De agua Entonces Vamos a colocar Primero La tubería Así Lo voy a poner Aquí justo Y el peintogénic Lo dejé Del otro lado ¿Verdad? Sí Lo dejé Ahí Lo puse En el piso Para checar Que estuvieran Mejores Vaya Vaya Bien Volvemos Para adentro Vale De entrada Hace mucho ruido Y dependiendo Como esté parado Yo Es el ruido Que se escucha Bien No importa Vamos a poner Esto por aquí Aquí le vamos A dar En la configuración Le vamos a decir Auto input Auto output Entrada y salida Por la parte de arriba Salida por la parte De abajo Y Entrada por la parte De atrás Ok Bien Vamos a poner En la parte de arriba Voy a poner yo Esta drawer Vamos a sacar La configuration card Creo que se llama Esta Por Aquí Vamos a bloquear esto Y aquí le vamos a meter Lo que es el Maze Bloom Sí Vale La va a mandar Hacia casi abajo Y aquí la mejora Vamos a meter esto Y estos tres Vale Bien Ahora A esto hay que darle Energía Le podemos dar energía Con aquello Pero yo traigo Este a la mano Así que le voy a poner Este para no batallarme Ya lo traigo ahí Ahí está recibiendo Aquí le voy a quitar El bypass limit Ahí se va llenando Poco a poco Me pregunto Por qué va tan lento No debería No No debería Pero va lento Bien Igual se está llenando A menos de que sea Uy Uy Creo que ya sé por qué Ala, ala, ala ¿Qué pasa aquí? Ala, ala, ala Esto está produciendo poco ¿Eh? ¿Por qué está produciendo poco? Ah, no importa Mientras que haya energía Del otro lado Listo Tengo que ir a checar Porque me está preocupando Bien Ya tenemos esto aquí Vamos a dar salida A este de aquí de abajo Vamos a ver La chave Aquí Le damos salida de agua Y esto nos llena de agua Perfect Aquí hay que ponerle En la parte de abajo Vamos a poner esta dragware Que es donde va a meter la Mage Bloom Y a este Hay que ponerle su mejora Que sería con esto Para que se llene rapidísimo Le ponemos esto aquí Y eso se llena rápido de agua Perfect Esto ahí está trabajando Y nos está haciendo ya El Mage Bloom Ahí está Bien Ahora Aquí Va a tocar la cosa De mandar Hacia el otro lado Ah Vale Lo podemos hacer Con un Entangle Block Bien Lo vamos a hacer Con un Entangle Vamos a buscar por aquí Entangle Ahí está Hacemos uno de estos Perfect Ahora sacamos El Binder Guardamos este Este aquí Le damos click derecho Para que se asegure Y guardamos esto Bien Chip click derecho Para seleccionar la dragware Apenas para 16 Ocupamos más Nos regresamos a la base Y ahora Esto lo voy a colocar En cualquier parte De aquí De hecho Necesito estarle La leyendo Entonces La voy a poner Acá Creo que por acá También tenía Para hacer lectura ¿No? Sí Aquí está Vale Vamos a quitar Este de aquí Vamos a sacar Un External Storage Vamos a poner El Entangle Por aquí Le damos click derecho Y eso se vincula A la Mage Bloom ¿Vale? Ahí tenemos 27 ya Entonces sacamos El External Storage Se lo pongo A la Mage Bloom Bueno Al Entangle Si me deja Vale Se lo ponemos Ahí Y listo Ahí va a ir subiendo Poco a poco Vamos a tapar Por acá Ahí está Bien Nosotros vamos Al sistema Y por aquí Ya tenemos La Mage Bloom Ahí está Tenemos 34 Ahora bien ¿Cuánto nos está pidiendo La Quest? Creo que va a llevar Un rato 128 Fever Para hacer de esta 128 Necesitamos 256 De Blaze Fever Para hacer las 256 Ocupamos 256 De Mage Bloom Ah Espérate No 128 También 128 128 Dividido entre 4 Sería Un Stack Vale Ocupamos un Stack Solamente Bien Si ocupamos un Stack Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ir por este lado Vamos a utilizar La Bolsa del Tiempo Se va a cargar Un poquito La energía Pero bueno Ya casi llega Al Stack Ahí está Ve la energía Como se va Que no entiendo Por qué se va Tan rápido Si esto Debería de meterle Capaz Y no tengo Energía Capaz Y no tengo Tanta energía Algo está pasando Por aquí No Si tengo 87 También tiene Bypass No sé por qué Le mete tan poca Energía Están entrando Están entrando Están saliendo 87 Están entrando Mucha menos Energía De la que está saliendo Perdón Está saliendo Más energía De la que está Entrando Bien Solamente Ocupo un Stack Así que Vamos a ver Fever Vamos a decir Que queremos De estos 128 Necesitamos Todavía Ah mira Solamente me falta 8 de Poppet Porus A ver Vamos a poner Porus Vamos a sacar Un Stack De aquí Lo mandamos A quemar Y listo Ahí tenemos Perfecto Vamos a pedirle La 128 De Enfiver Le damos Start Y Purrún Así de rapidísimo Perfecto Vamos a la quest Y le damos La 128 De Enfiver Y listo Tenemos ahora Un creative Spellbook Genial Genial Esto yo no lo estoy Utilizando Pero genial Aquí está Lo ponemos por ahí Bien Un item Más del creativo Nada Nada mal Ahora bien Que es lo siguiente Lo siguiente Uy Comidita Storage disk Madre mía Voy a poner A craftear Esto primero Y ese también Uy Yo creo que si tengo Para hacerlo Ya tengo el autocraceo Del obsidian Obsidian No se que se llama Obsidian Crystal Crystal Sí Ya lo tengo Por aquí Esto lo tengo Automatizado A través de este Melting Chamber Vale Le tengo por acá Lo que es un importer Y tengo el crafteo Por acá Por la parte de abajo Le estoy metiendo 4 slime Boy Para que me dé Como resultado Un bucket De liquid slime Que es justamente Lo que necesita El crafteo De De la Obsidian Crystal De este lado También está vacío Aquí tengo el importer Y por la parte de abajo Este es el crafteo De la Crystallicet Estoy mandando Uno de obsidiana Un Crystallicet Amber Que vendría Siendo Este de aquí Vale Y estoy Mandando La Wither Rose Con un Con un Backet De slime Bien Sencillo No tiene mucha ciencia De este ocupamos 64 Así que me faltaría 63 Voy a decir 63 Start Ahí dice que Voy a utilizar 16 Backets De biel Para hacer los Crystallicet Amber Y 63 Backets De liquid slime Le damos Start Y vamos a tener Que esperar un rato Porque va a tardar Lo suyo Bien Y otro crafteo Necesitamos Los discos De almacenamiento Del refiner Que son estos Necesitamos 16 Si 16 Bien Supongo que Me debería de alcanzar Tal vez Si no Pues tocaría Farmear Start Vale Tengo de todo Pero se va a tardar Lo suyo Le damos Start Y a esperar Mientras La vamos a hacer De cocineros Vamos a tener Que hacer un Stufet pumpkin Uy Aquí va a tocar El cooking pot Que ya tenemos Instalado en la parte De arriba De hecho Ya había hecho Una de estas No No recuerdo Vale Vamos a poner Stufet pumpkin Por ahí Vamos a necesitar También Honeyglyzed ham Vale Este es crafteo Oh Ya empezaron A llegar El mensaje Que estaban tardando Shepard pie Y el Nether orb Ojito Que este también Lo tengo ya Vamos a ver Revisamos por aquí Este es crafteo Esto lo hacemos así Tenemos Nether orb Este nos protege Contra el fuego Durante 30 segundos Mientras esté en el inventario Vale Shepard pie También es De crafteo Necesitamos Dos de cebollas Y Un bucket de leche O botella de leche Como sea No sé si tengo Creo que no No tengo leche Vale Traía botella No traigo botella Vamos a buscar Bodo Creo que Bueno Este verde Con el bucket ¿No? Bucket Ahí Ahora la pregunta Tengo vaca No sé Que no tenía yo O no hay aquí Vaca Engotillada No verdad No creo que no Pero yo tenía vaca ¿No? A ver No tengo nada Aquí tengo un cuervo Acá no tengo nada Uy Ven chicos A ver Para conseguir la vaca Solamente ocupo esto Delightful Diré Creo que aquí tengo Así el doce Che 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 Uno Dos Tres Uno Dos Y tres Ahí está Ahí debería de spawnear Pero para que pueda spawnear Eh De hecho también me saldría sencillo Buscar en las aldeas Ni me acordaba que había aldeas Tengo que quitar este de aquí Ir para acá Vale Vamos a esperar Mira están apareciendo otras cosas Pero no vacas Vaquito Vaquito Creo que hay una vaca allá Ah no Caballo No Tiene una vaca Bueno hay dos ovejas allá Ahí salió una vaca Vale Quitamos Ahí está Y ahora que hacemos Volver a poner el Andriatlán Antes de que yo se pete Otra vez De mox Ahí está Ya luego quito los Los animales Los cerdos principalmente Que salen de montones Eh Y ahora que lo pienso Creo Creo Eh Creo Que con el Elemental Craft También se puede hacer Vale necesitamos dos cebollas Creo que tengo una cebolla por aquí O tenía Tenía ¿Qué pasaría con la cebolla? No lo sé Debo tener el sistema tal vez Espero y tengan Eh Eh Onion Oh no tengo Bueno No pasa nada Mientras tengamos esmeralda En el sistema No pasa nada A llegar ¿Qué pasó? Necesito cebolla ¿Me vende? Sí Ok Onion Necesito Ok Ahí está Con eso ¿Qué más ocupaba por acá? Voy a dar arroz Eso sí debo de tener Vale La cebolla No sé si se planta directamente Ah sí Mira Me dio una Ahí está Ahí tengo cuatro Ocupo dos Y voy a plantar aquí Necesitamos una Oe Oe ¿Qué te pasa? Oe Aquí Oe Y oe Vale Plantamos cebolline Listo Crafteamos el shepherd O shepherd Ahí estamos Tenemos el shepherd Ese ya está Ese ya está Honey glazer Aquí nos falta El jamón El smoker Eh ¿Dónde consigo yo esto? A large Food of meat From a pig Or hogling Leg You will need something Lighter than Sword to cook one Uh oh Eps Chiff click Vamos al nether A la trampa que tengo allá Y debo de tener La mochila Aquí Uy no hay Hay del hogling Cocinado y crudo Pero no hay del otro Dice que necesito una espada En los hogling Eh Tendré hogling aquí para invocar A ver Hog Gling Gling Eh Si Puedo hacer un spawner De fogling Perfecto Spawner Vale tomar A ver De los que se han repetido Ninguno Uy Aquí tengo Eh Lunarian 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 Vale agarramos Uno de estos Ahora voy a poner aquí La de con el fogling Y listo La de con el speed ¿Se invocan o no? Creo Si Hola Hola Vale Dice que tiene que ser Con una espada Pero no veo que salgan No ha salido Si decía así No A ver Dice A large Cudder for me Can a pick Or fog Ah También de los cerdos You will need something Lighter than Sword to cut one Ah Dice que tiene que ser Más Ok Más ligero Que una espada Ok Con un knife Tal vez A ver De hecho traigo knife En la mochila Aquí Posiblemente con este Si se pueda Vamos a ver Hay que cogerle El truquillo Toma ya Creo que Ahí acabo de ver Una piernita No se pongan el tiro Ojo eh Peleo con cuchillo Peleo con cuchillo Yo peleo con cuchillo Vale ya Hay que quitarlo Ya lo vi Ya lo vi Lo quitamos Listo Ojo Ni siquiera me empujan Cuidado con el knockback Que a mi ni cosquillas Ven para acá Ahí está Bien Entonces aquí tenemos el jamón Perfecto Y nos regresamos a casa Vámonos Así de sencillo Si voy a tener que hacer algunos cortes Porque estoy viendo que me estoy pasando el tiempo Guardamos esto Y esto Ahora bien Aquí creo que me pedía ya la pata cocinada ¿No? Si cocinada Bien Dice smooket No se si me lo Me lo Haga aquí Eh no Tiene que ser en un smooket ¿Cómo se llama esta cosa? Si Es smooker Vamos a buscar aquí Es smooker Hacemos uno de estos Muy bien Vamos a llevar a la cocina A lo mejor Y se podía hacer aquí ¿No? A ver Eh no Lo metemos acá Y le metemos madera Con madera de acacia Para que sepa mejor Ahí está la patata Que diga la patata El jamón Es el jamón Nos faltaría un bowl Ahí está Hacemos el bowl Y listo Tenemos el honey glazed Muy bien Esto no se ocupa Me faltaría el stufet Aquí me pide más cebolla Me faltaría la cebolla y patata Vamos a la cocineta de Don Navarro Aquí merengues Tenemos esto, esto, esto Esto y esto Eh no Ah tiene que ser en orden ¿Cierto? Ups A ver Onion Esta merah Ah vale Va dentro de esta cosa Ahí Sí, así Allí va, allí va Esto es como quien dice El relleno de la calabaza Lento pero seguro Dice la olla de express Ahí está Stufet pumpkin Vamos a sacar estos aquí Vamos a la quest Y le mandamos La stufet El honey glazed El shepherd No sé qué Y listo Faltaría Los discos Esto ya se lo di ¿En qué momento se lo di? Vamos a buscar aquí Obsidian 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 Uy todavía faltan Van 58 Bueno ya casi Y lo otro serían los discos Vale Los discos ya están Estos van a salir uno por uno Ahí está Le decimos Ahí te van los discos Perfecto Faltarían los discos Vamos a dar un poquito De aceleración aquí No sé qué es lo que le haga falta Vale Aquí es lo lento Ok Ahí está Ahí va Perfecto Vamos a buscar aquí Obsidian Ahí tenemos Dos 64 Vamos a la quest Y le decimos Toma tus 64 Ahí está Ahí nos da Otro ítem de creativo Más experiencia Perfecto Gente Ahí sí ya lo dimos Un objeto de creativo más ¿Qué tal? Hola Genial Veamos si tenemos lo siguiente Si lo tenemos Lo terminamos Si no Pues lo dejaremos Para el siguiente episodio Primero que nada Necesitamos enderium Tenemos uno de enderium Nos ha faltado 63 La vamos a estar La vamos a poner a craftear De una vez Capaz si lo hace Capaz si no Necesitamos 64 De blitz powder Basal Y blitz Ok Vamos a poner aquí Blitz powder Ojo Eso sí no tenemos Blitz powder Lo conseguimos Con los blitz cube Con esto Con esto Sí Vale Tiene que ser con los blitz cube Y los blitz cube Lo podemos conseguir Matando blitz O sea Que vamos a tener que utilizar El blitz spawner El basal Uy basal Oye Tampoco tengo basal Eh Cosas raras Eh Y el otro era El blitz No Eh Blitz Ahí está Este merengue Merengue Ahí está Tenemos los tres Más mbt Quiere decir que esto ya está modificado Vale Vamos a guardar esto por aquí Vamos a Eh Creo que era con la Nether star Si no me equivoco A ver Sí Con la Nether star Para que ignore El jugador Y con la soul lantern Para que ignore la luz Bien Vamos a sacar tres Nether star Que posiblemente ya se las puse Vamos a sacar también la soul lantern Necesitamos tres de estas Ahí está Una para cada spawner Y vamos a la parte donde están los spawner Que no recuerdo si era Esta No Esta 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 es Vale Vamos a la granjita Que me parece raro Que no tenga yo aquí Y vamos a entrar por acá Vamos a quitar aquí Uno Dos Y tres Aquí vamos a colocar Uno Eh Dos Quitamos este otro Y lo ponemos hacia arriba Tres Ahí está Y ahí empiezan a invocarse Vale Le ponemos Uno Dos Tres Para que ignore el jugador Uno Dos Y tres Para que ignore la luz Y nosotros nos pasamos a retirar Bien Quitamos esto de acá Esperamos un momento Los Blitz y los Blitz y todos Tienen que venir hasta abajo Y tienen que morir por el De este De manera normal Muy posiblemente Se vayan un poquito hacia arriba Cuando se Sientan heridos Pero van a empezar a dropear Su loot Ahora No recuerdo Si a esto le metí Ya las mejoras A ver Eh No Solamente tiene el de Vigering Vale Bueno Aquí va a tocar esperar Hasta conseguir Todo lo que me pide La La quest Así que Vamos a dejar el episodio Por aquí chicos Y me voy a poner yo A farmear todo esto Vale Para que no se nos alargue Demasiado Así que Nos vemos en el siguiente Episodio Chicos Se nos cuidan Hasta pronto Chao Chao No me hace ni costilla La armadura Si A mi tal vez no Pero la armadura Si un poquito Nos vemos en el próximo Bye bye Chau 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 Chau